Y Ledesma, ¿qué hacemos? Terminar la conversación ahora. Todavía no me dijiste lo que quiero escuchar. Yo lo voy a arreglar. ¿Cuándo? En unos días yo lo arreglo. ¿Días? Bueno, mañana. Andate. Ya. ¿Qué haces, Franco? Hola, pero ¿qué haces? Ya, ya, termino, ¿eh? A ver, ¿te presenté acá al doctor Russo? Lo conozco, sí, lo vi en la brigada. ¿Cómo le va, Ledesma? A mí me va muy bien. Al que no le va bien es a tu cliente. Estamos tratando de arreglar eso. Bueno, parto. Llámeme, Ledesma, cuando tenga alguna novedad. Hasta luego. Qué sorpresa. ¿Qué haces acá? ¿Qué haces vos con este tipo? ¿Qué me estás interrogando? No, no te estoy interrogando. Te estoy preguntando qué haces con este tipo. No te lo puedo decir. Me lo contó todo Castro, así que sí me podés decir. ¿Ah, te lo contó? Sí, me lo contó. Lo que no entiendo es qué haces vos con el abogado de Núñez. Ahora Castro te contó todo y vos seguís desconfiando. ¿Te voy a contar? Yo trabajo como agente encubierto. Me metí en la banda a estos hijos de puta para cagarlos. Pero la cosa se puso difícil y me están apretando mal. Quieren que vaya y levante las acusaciones, ¿entendés? ¿Entendés? ¿O querés que te siga contando? No, no entiendo. ¿Eh? No, pero decí la que no. Entiendo. Si seguí jodiendo, me seguí jodiendo, me vas a cagar. No me tenés que entender a mí. ¿Qué sé yo qué estás haciendo con inteligencia? Pero no me tenés que entender. ¿Qué te pasa? ¿Sabés lo que me jode? ¿Sabés lo que me jode, me jode? ¿Pero por qué desconfías de mí? Empezó Pato, Pato, ¿qué pasa conmigo? ¿Por qué desconfían? Víjole, estoy pasando muy mal con esta gente. Me están apretando feo. Yo necesito ayuda. ¿Me entendés? Ayuda. Primero. Primero yo te ayude. Necesito que me ayudes. ¿Yo te voy a ayudar? Yo confío en vos, Tomás. Seamos hermanos de una buena vez. Argan. Tengo una proposición. Qué boludo de eso. No me puedo decir que no, ¿eh? Vale, contame. ¿Sabés qué pasa? Me parece que vos no me conocés un carajo. ¿Cómo podés pensar eso de mí? Castro es mi mejor amigo. Sandra, mi amiga. ¿Qué te pasa? ¿Por qué te pones tan loco si me equivoqué tanto? Porque no puedo entender que seas tan retorcida. Está bien. Está bien, dudé, dudé. Dudé. Te fuiste ayer en la mitad de la noche sin decirme nada, como un loco, nos habíamos peleado. Te veo ahora en una situación así, muy cercana con la mina esta. Yo qué sé, me comí cualquiera. Está bien. Pero, pero, ¿en qué quedamos, Morocha? ¿Qué somos? Porque yo le doy explicaciones a mi mujer. Bueno, sos mi mujer. ¿Sabés qué me revienta que me trataste así como un perro? Hoy vení, mañana no. No, hagamos una cosa, terminemos esto ahora y no nos complicamos más. Popeye. Nada, no hablemos más, que está. Popeye. Popeye. Espera, vamos a ir a comer pero con un invitado de lujo. ¿Eh? ¿Quién? Una sorpresa. ¿Sabés qué tenemos que hacer? Invitarlo a comer a casa, Tomás. ¿Sabés qué? Un dominicano le enseñó a hacer comida afrodisíaca. Ojo, vas a tener que venir con alguien porque, ojo, te digo afrodisíaco. ¿Tran? Afrodisíaco. Bueno, bueno, mi amor mía, como está, mirá lo tímida que es. Siempre fue tímida, no sé si te acordás, pero... ¿Sabés qué? Quiero, quiero hacer un brindis por nuestro amor. ¿Eh? Y un brindis por este encuentro que sea para toda la vida. Te amo. Te quiero. Chicos, chicos, a los ojos, a los ojos, a los ojos. A los ojos. ¡Abrado, carajo! ¡Está bien! ¡Soltarme, soltar! ¡No te digo por acá! ¡Me suelto! ¡Argá! 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 ¡Pero qué te pasa! ¡Pero qué te parió! ¿Pero vos estás frío? ¿Cómo vas a hacer una cosa si no te das cuenta que lo vas a tener que soltar? ¿Qué te pasa? ¡Lo vas a tener que soltar! ¿Qué te pasa? El tipo te va a meter una denuncia y lo vamos a tener que soltar con los premios ilegales. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿No crees que involucre a tu hermano? ¿De qué carajo me estás hablando? Vos también estás cubriendo a tu hermano. ¿Qué tiene que ver él en todo esto? Yo no encubro a nadie y quiero que se hagan las cosas bien, copiolito. ¡Vos no querés que el tipo hable! ¡La demás yo no soy, boluda! Te escuché hablando con la doctora. Pensé que eras un tipo de palabra. Soy un tipo de palabra, no me conocés, así que no hablé, boludo, de César. Sí que te conozco. Cada vez me gustás menos. Así que no sabía que llegas con el barrincha de las motos. Ajá, contame. Ah, sí, estoy tratando de pasar de categoría. ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Qué querés? Ups. Voy al baño. Y anda. Patricia, yo me voy de acá, ya. No, por favor, no. No, yo también me siento re incómoda, pero te pido por favor que no te vayas. ¿Por qué? Porque se fue una re paranoico. Después va a decir que te fuiste porque no te la bancaste, que estábamos de acuerdo. ¿Por qué haces esa cosa? No sé por qué, pero por favor no te vayas. Por favor, bancame a mí. ¿Bancarte a vos? ¿Pero que me tengo que quedar acá para sostenerte la pareja? ¿Cómo es la cosa? No, no, estoy hablando de esta cena. Mi pareja la sostengo yo. En todo caso podemos hablar de cómo sostener tu relación con tu hermano. Mi relación con mi hermano no la puedo sostener desde que nací, mucho antes de que vos aparecieras en la vida de los dos. No sé, me parece que él hace muchos esfuerzos para que esté todo bien entre ustedes y que te quiere mucho. Yo también lo quiero mucho. No te dan discusión si lo quiero mucho o no. Pero no te esforzas lo suficiente. Ah, no me esfuerzo lo suficiente. ¿Te parece que no me esfuerzo? Estoy acá sentado escuchando a tu mamá de él, ¿eh? Yo estoy acá para bancarlo. ¿Vos lo bancás? No, yo lo amo. Ay, a veces uno dice, ¿no? Pero en realidad es un momento justo algo. ¿Qué pasa? ¿Interrumpí algo? No. ¿De qué hablábamos? Hablábamos de... De que... De que me amabas. No. No, hablábamos de las motos. Hablábamos de las motos. Contame, contame un poco de las motos. No, ¿sabés qué vamos a hacer? Lo vamos a dejar para otro día, Franco. Porque la verdad es que mañana entro temprano y es bastante tarde. Está bien, pero ojo, te vamos a llamar porque acordaste lo de... ¿Dominicana? Esa. ¿Eh? Gracias por la comida. Buenas noches. Chao. ¿Por qué deja la puerta abierta? ¿Quién me entrá? Y si entra vos ya sabés lo que le va a pasar. No, Lucas, hermano. Pero está la cosa jodida. No podés dejar la puerta abierta. Más jodida estoy yo de acá. Así que que no se intenten mandar porque se le pudre todo. ¿Qué andás haciendo tan tarde acá? Estaba viendo qué compraba acá en la carnicería. Tenía ganas de comprar un vacío y me junté a su basado. Mirá cómo está, ¿eh? Está quedando linda. Sí, está quedando buena. Va a andar bien. Vas a andar muy bien. Che, me siento mal. Yo tendría que estar dedicándome un poco más, pero el laburo me tiene muy tapado, ¿sabés? Y no puedo, pero me voy a pedir un día en la semana para poder editar un poco. No, no, no. Vos no te vas a pedir ningún día. Dejate de joder. Cuidá tu laburo. Yo me encargo de esto, en serio. No te da problema. Hablando de laburo, ¿por qué no te volvés a la... ¿eh? No, no, no. Veníte a 099, hermano. Ya lo hablábamos una vez. No, gracias. Escuchame. Yo no vuelvo más. Esto de bajar a una persona a ti es horrible, es espantoso, es lo peor que te puede pasar en tu vida. Yo ya lo sé, vos también, pero lo tenemos que hablar de nuevo y más un poquitito a fondo, ¿sabés? Tomá. No podés saber que no vuelvas, hermano. Dejate de joder. A mí habían cosas de ese laburo que me parecían muy copadas, como por ejemplo laburá con vos. Laburamos muy bien. Muy bien laburamos juntos. Y hacíamos mucho bien, loco, pero la verdad que no, esas cosas no me copan. Vos sabés cómo quedé, ¿no? No tengo ganas de volver. Estoy bien acá. Estoy bien con esto, con las chicas. Con las motitos, solo. Estoy bien. Está bien. Igual ya sabés cómo pienso. Pudo haber sido tu vieja, pudo haber sido la mía, la vieja de algún amigo, ¿eh? Bueno, ¿podemos cortarla? ¿Sabés que no me gusta hablar de eso? No se lo. ¿Qué estuviste haciendo? ¿Estuviste laburando hasta recién? No, estuve comiendo con mi hermano y mi cuñada. ¿Tengo la pasé? Como el culo. Y claro, pero vos está bien, ¿para qué te meten en esos quilombos? Vos solitos, va y mete la cabeza. No, bueno, no puedo decir que no. Qué sé yo, son esas cosas que pasan, ¿viste? Me rompe la bola, pero no me paso, ¿viste? La pasé mal, ya está. Pásame. Hola. ¿Qué haces? Ledesma, ¿cómo te va? Te habla Laura Copioli. ¿Qué haces, Copioli? ¿Qué pasa? No, no, no pasó nada. La verdad es que tenía ganas de dormirme, pero no me pude dormir porque te quería decir algo. Y es que... Bueno, te quería pedir disculpas porque me parece que me fui un poco al carajo cuando te dije que eras un trucho. ¿Qué? ¿Y ahora no pensás más que soy un trucho? Sí, sí, no, no lo pienso más, sí. En realidad no sé muy bien por qué dije eso. Ah, ¿no sabés por qué me dijiste eso? Bueno, mira, yo te voy a decir una cosa, me rompe las pelotas una persona que se dice y se dice cuando se le canta el culo, ¿me entendés? Entonces yo te voy a decir una cosa, la próxima vez pensás dos veces antes de hablar, porque sos una mujer, ¿me entendés? Portate como una dama, ¿me entendés? Entonces yo te voy a tratar como una dama. ¿Listo? Chau. ¿Ves? Esta mina me parte la cabeza. ¿Ves?